Pedro Antonio Castilla y su sobrino Johnny Contreras Castilla fallecieron por los traumas que sufrieron en un accidente de tránsito. Los decesos ocurrieron en la clínica Sinaís Vitaís de Bosconia Cesar, a donde habían llegado remitidos desde un centro asistencial de Pailitas. Ellos iban de Pailitas del centro hacia la casa de Belo Horizonte, que era donde residían. Pedro Antonio Castilla, de 68 años, fue el primero en fallecer tras dos días de lucha en la unidad de cuidados intensivos. A su sobrino se le complicó el estado de salud y este martes su corazón dejó de latir. Los dos fueron trasladados de Pailitas a Bosconia para la UCI, mi papá y el sobrino. Mi papá fallece el día de ayer y el sobrino fallece el día de hoy, que lo van a trasladar de Bosconia para acá. De acuerdo con la versión entregada por Ruth Castilla, hija de Pedro Antonio, el accidente ocurrió el primero de febrero en horas de la noche, cuando circulaban en una motocicleta y chocaron de frente con un camión. Las causas del accidente aún se desconocen. Pedro Antonio era oriundo de Tamalameque Cesar, pero residía en Pereira. Ocho días antes del accidente decidió viajar a Pailitas para tramitar un subsidio del programa de adultos mayores.